Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo verá igual Ese es tu amor, es este amor, es este amor, es este amor lo que estoy sintiendo Ese es tu amor, es este amor, es este amor, es este amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Yo voy a amarte Y tratarte bien Yo voy a amarte Todos los días, todas las noches estaremos juntos Con los corazones abiertos compartiremos En aquel pequeño cuarto nos amaremos Y Dios lo verá igual Ese es tu amor, es este amor, es este amor, es este amor lo que estoy sintiendo Ese es tu amor, es este amor, es este amor lo que estoy sintiendo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Quiero saber, quiero saber, quiero saberlo Ay, porque te quiero Pondré mis cartas sobre la mesa Y esa mirada me enamora Esa sonrisa encantadora Y me va hechizando su fragancia Me va matando la distancia Por no verla, por tenerla Y quiero tenerla frente a frente No me la saco de la mente Robar un beso de su boca A ver si así la vuelvo loca Pues la quiero y me muero Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Tengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será un día Noche y día Mi alegría Y mi consentida Suena viejo A todas las solteritas se le van chiquillas Y quiero decirle lo que siento Que espere tanto este momento La magia de un beso fugaz Para que se enamore Para que se enamore mal Ya no aguanto Y la quiero tanto Y mañana voy a conquistarla No pararías de enamorarla Vengo con ganas de besarla Y con mis brazos abrigarla Será mía Y noche y día Mi alegría Mi consentida Suena Suena el beso Para todas las muchachonas Suena Y regálame Y regálame un minuto Y traigo en mi pecho Un sentimiento Que me descubra Ay, no quiero Y volver a la triste Y cruel soledad ¡Malos arriba y sé! Y yo, la corazón ¿Cómo estás? Y creo que el amor Me ha llegado Imposible Ni no tenerte a mi lado Todas las noches Rezaría Y a los santos Pediría Que nunca Se acabó Este amor ¡Sí! Y solo al verla Y soy china Y paraliza Mi cuerpo Y es un orgullo Que no logro Esconderlo Con tan solo Una mirada Con tan solo Una sonrisa Mi vida Se la regalaba Corazón ¿Puede que sientan el rigor? ¿Puede que sientan los solteritos? ¿Puede que sientan los solteritos? ¿Puede que sientan los solteritos? Páganle bien ¿Puede que sientan los solteritos? ¡A argeman! ¡Auch! ¡Gracias!